Hola a todos, soy Álvaro Makergal y en este vídeo vamos a ver cómo le montamos una cama caliente a esta Widbox 1. Pues hace unos días nos contactó el dueño de esta máquina porque tenía un problema de warping con sus piezas, ya que imprime piezas que ocupan prácticamente la totalidad del cristal y eso le produce problemas a la hora de impresión con las contracciones y demás y hace que se le acaben despegando las piezas. Así que nos comentó si podríamos instalarle una cama caliente a esta máquina. Así que os voy a enseñar en este vídeo el proceso de montaje de una cama caliente en la Widbox, en la cual no haremos un ajuste PID externo como hay algún kit por ahí que podéis encontrar, sino que directamente lo conectaremos a la propia electrónica de la Widbox para así que el cura, en este caso que el usa cura, pueda gestionarle la cama caliente a la hora de la impresión y que no haya que andar colocando la temperatura externamente. Es una solución no tan sencilla para una persona que no tiene demasiados conocimientos de marlin o de reparar impresoras o demás, pero para una persona que le guste toquetear las máquinas, pues es una solución bastante sencilla de implementar en la máquina. Así que nada, vamos al lío. Bueno, pues como alguno de vosotros que me siguen en el Twitter seguro que ha podido ver esta placa que posté en el Twitter hace unos días y básicamente es para sustituir la placa original de la Widbox, que es la que va colocada aquí y es donde yo voy a enganchar la nueva cama caliente en estos cuatro orificios que veis en las esquinas de la chapa y bueno, como veis le he hecho aquí estos cajeados un poco para reducir un poco el peso de la placa, ya que esto es una placa de cuatro milímetros y tampoco quería que pesara demasiado, porque si no entre esto, la cama de aluminio, el cristal y demás, pues todo lo que podamos rebajar de peso, pues siempre es bienvenido. Así que bueno, voy a montar todo esto y ahora volvemos. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ya tengo la cama caliente montada con sus cables por aquí metidos. Bueno, ahora me queda conectarlo ahí, ver cómo pasan los cables hacia la caja de la electrónica y con tocar todo ahí. Solo tengo un problema y es que cuando el eje sube hasta arriba de todo, pues no llego a tocar el endestop. Entonces tengo que calcular a ver cuánto necesito bajar y seguramente que en el resaltillo este que tiene la Windows por aquí en el eje Z, pues pondré una pieza para evitar que baje, que pueda subir tanto, digamos. No tengo muy claro cómo lo voy a hacer todavía, pero bueno, igual hay que desmontar el eje Z de aquí y ver un poco el añadido que hay que ponerle ahí en esa chapita. ¡Suscríbete! Bueno, pues he diseñado esta pieza que veis aquí, que es para suplementar el endestop del eje Z. Aquí es donde originalmente hace clic la patilla del endestop y entonces como yo con este conjunto pues tengo más espesor que el conjunto original, pues tengo que colocar aquí esta pieza para que el endestop pueda tener donde tocar y sin que la boquilla se hunda demasiado en el cristal. Entonces bueno, voy a pegar esto aquí y voy a remontar el eje Z en el sitio para comprobar si es suficiente esta altura de unos 10 milímetros extra. Bueno, pues ya está todo listo, ahí como podéis ver el cable todo enfundado, vale, entra por aquí, he tenido que hacer un recorte como podéis haber visto antes por aquí. Y bueno, un poco el recorte está motivado porque se pueda quitar y poner esta tapa en caso de ser necesario y si no, si solo hago un agujero para pasar los cables pues tendría que desmontar y desmontar la tapa para poder sacar todos estos cables de la electrónica para poder enchufarlo todo. Entonces bueno, ya está todo ahí metido, ahí si podéis, si como veis le han puesto un relé de estado sólido para controlar que la cama se apague y se active y se desactive y nada, ya está el termistor enchufado y demás, todo ahí dentro como debería estar y bueno, ahí ha quedado el montaje. También tiene puesto el topecito ese que os enseñé antes, con lo cual pues queda a una distancia justa ahora mismo para meter un cristal de 4 milímetros sin que los tornillos estén excesivamente apretados, vale. Así que bueno, voy a actualizarle el firmware a la máquina para activar la cama caliente y vemos si todo funciona como es debido. Bueno, pues ya está el firmware cargado, como podéis ver aquí ya marca temperatura la cama, así que vamos al tema del PID primero y después probamos a imprimir algo. Bueno, pues ya tenemos la primera pieza de prueba impresa. Me queda acabar de ajustar un poquito el PID todavía, que le cuesta un poquitín mantener la temperatura, pero bueno, ahora le haré un par de iteraciones más del PID, pero con esto ya estaría. Bueno, así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, os dejaré como os dije el firmware en la descripción y también os dejaré links a las cosas que he utilizado y demás para fabricar este kit de cama caliente. Y nada, si os ha gustado este vídeo, me dejáis un like y los comentarios que tengáis acerca de esta modificación y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós. Hola, perdona, me iba sin comentaros una cosa, hemos añadido a la web este mismo kit, en caso de que tengáis una Witbox 1 y queráis comprarlo directamente, pues hemos añadido un producto que podéis encontrar en la sección de kits, que es específicamente todos los componentes que he usado en este vídeo para montar la cama caliente y que tiene un coste en piezas de unos 60€ más o menos. También os dejaré en la descripción el firmware tanto para la Witbox 1 como para la Witbox 2, porque ya hemos vendido un kit de esto para un cliente que tiene una Witbox 2, así que os dejo los dos firmwares en la descripción del vídeo y el STL de la pieza que utilizamos para la cama caliente. Así que nada, ya sí que me despido finalmente en este vídeo y simplemente desearos a todos una feliz Navidad y nos vemos en el próximo. Adiós.